Bueno, ya tenemos el objetivo este de el puesto de control de la carretera, que es este. Este ya lo tenemos. Aquí veo que hay unos objetivos secretos que no han aparecido todavía. No me extrañe que esté vinculado a toda esta zona. Bueno, entonces esto es un verdadero peligro meternos por aquí. Pero lo voy a hacer. Voy a poner esto en posición el tanque este. Voy a poner mirando para allá. Voy a llevar este mismo. Voy a poner esto aquí. Esto ahí, un tanque aquí. Así. Porque en el momento que descubramos alguna unidad enemiga, el cañón va a atacar. Esto siempre va a estar. El cañón va a atacar y puede que sea devuelto al ataque. ¿Dónde está el barra con este? Aquí. Esto se me está trancando. He tenido problemas con el grabador de vídeos, con el sonido. Estoy teniendo muchos problemas. Y ahora estoy utilizando otra vez el FRAPS. Y esto se está quedando pillado. Vamos a ver si lo tengo que repetir. Esto. Se trata de intentar también localizar a los enemigos. Vamos a ver. Si hay un enemigo que está en la casa y tiene alguna arma que pueda dañar al tanque, va a atacar. Pero si no la tiene, se va a quedar ahí sin llamar la atención. Y solamente disparará pues a lugares que pueda abatirse. Como a infantería, por ejemplo. Ahí ya lo están agregando. Ahí también. Aquí hay. Aquí hay. Nos disparan. En ruta. De acuerdo. En marcha. En ruta. En marcha. En ruta. Me ha disparado el cañón. Y ahora vamos a recibir. Ah, pues no. Vamos a ver dónde estaba este mamón. Y aquí ya tenemos uno. Bueno, cogemos este. Y disparamos al son. Y este lo vamos a ver. Vamos. Vamos a pagar. Vamos. Y vamos eliminando con paciencia a los enemigos que vayamos encontrando. En ruta.